Acá tenemos, bueno, acá hay una flecha desde los tejidos desorganizados hacia los tejidos organizados, es porque a partir de estos tejidos desorganizados podemos producir, si es que es nuestro objetivo de propagación, producir estos tejidos organizados que están acá. Este juego, o todas estas cosas, opciones que yo tengo, entre comillas, para las distintas vías organogénicas, es, por lo que les mencionaba en la clase pasada, es debido a la totipotencia celular. Yo puedo, a través de un tejido desorganizado, como por ejemplo el callo, producir un tejido organizado, como es un meristema, un embrión, etc. Dependiendo, como les dije, de mis objetivos de propagación. Generalmente, cuando se tienen otros objetivos, que no sea producir una planta funcional, sino que ya sea producir algún metabolito secundario, a veces con la producción de callo es suficiente, y ahí no se necesita necesariamente producir una planta funcional. Como dije anteriormente, nos vamos a enfocar en que nuestro objetivo de la micropropagación es propagar y producir plantas clonales, o sea, en este caso queremos llegar a lo que es una planta funcional. Esta planta funcional, los materiales como de partida, pueden ser, por ejemplo, yemas axilares, preexistentes o primordios, que son los meristemas, que es uno de los, o entre comillas, de los más comunes, porque son uno de los tejidos que retienen mayor totipotencia celular. También podemos obtener estas plantas como consecuencia de morfogénesis de tallo, o lo que les decía anteriormente, la caulogénesis, que es lo que les decía acá, la caulogénesis a partir de un callo diferenciado o a partir de un segmento nodal, desde la planta madre. Ya vamos a ver lo que es un segmento nodal. O también puedo obtener esta planta a través de la formación de embriones somáticos, o sea, la embriogénesis somática. La embriogénesis somática es un proceso que es, yo diría, probablemente uno de los más complicados del cultivo in vitro, así que se lo vamos a ver en una clase totalmente aparte. O sea, estas son las tres vías a través de las cuales yo puedo obtener una planta clonal completa, a partir de yemas axilares, como consecuencia de morfogénesis de tallo, ya sea indirecta, a partir de un tallo, o a través de la brotación de un segmento nodal, y lo otro es a través de un embrión somático, que lo vamos a ver después. Y una vez que nosotros formamos el tallo, primeramente, ya vamos a lo que es la formación de raíces adventicias, o lo que es risogénesis. O sea, esa es como la secuencia normal para producir, si yo quiero producir una planta completa. Primero, la caulogénesis, o sea, la formación de un tallo, y a partir de eso yo induzco el enraizamiento adventicio para formar la raíz y forma una planta completa, entre comillas, funcional. Para iniciar el cultivo in vitro, yo les decía en un comienzo que yo puedo partir a través, o sea, mi material de partida puede ser una hoja, puede ser un meristema, puede ser una yema, puede ser un segmento nodal, etcétera, etcétera. Lo que sea, con lo que yo empiezo mi cultivo in vitro, eso se llama explanto. Ese es el explanto. O sea, si ustedes después leen un paper y ven con qué partieron su cultivo in vitro, o sea, cuál fue el primer material que ellos metieron a cultivo in vitro, eso se llama el explanto. Ahora, explanto, como les digo, pueden ser muchos. Ya puede ser una hoja, puede ser un meristema, lo que sea. Eso va a depender, ahí dice, del cultivo a iniciar. Por ejemplo, o lo más común es que si yo quiero una propagación indirecta, o sea, formación de callo, es muy común que se inicie con un trozo de hoja. ¿Cuáles son los propósitos del cultivo in vitro? Ya, quiero producir una planta completa, quiero producir un callo, quiero producir una suspensión celular, y cuál es la especie a propagar. Y esto es una de las cosas más importantes, porque yo les decía que teóricamente todas las plantas tienen esta capacidad de la totipotencia celular. Pero después cuando lo llevamos a la práctica, uno se da cuenta de que no es tan fácil como lo dice la teoría de que yo tengo cualquier célula viva de una planta y esa la meto al cultivo in vitro, y como tiene totipotencia celular, me va a producir lo que quiera. No es tan así. Después se ve que hay muchas especies que, como se les dice, son recalcitrantes, y cuando uno las mete al proceso de cultivo in vitro, no generan la morfogénesis o no van a la vía morfogénica que yo la estoy induciendo. Muchas tienen problemas, por ejemplo, de producción de compuestos fenólicos, se oxidan y mueren y nunca produjeron nada. También, algo que no está acá, pero mi explanto también depende, pero lo vamos a ver más adelante un poco en detalle, de qué tan viejo es mi tejido. A medida que las plantas o los tejidos van envejeciendo en el tiempo, pierden la totipotencia celular o, también lo que hablábamos en la clase pasada, pierden la competencia celular y no es tan fácil iniciar un cultivo in vitro con un material que está más envejecido que uno más juvenil. Lo primero es, ya, tenemos nuestra selección del explanto, o sea, cuál es nuestro material inicial con el que vamos a empezar el cultivo in vitro y después viene el aislamiento e incubación, porque tenemos que establecer nuestro cultivo en condiciones asépticas, o sea, procurar que nuestro explanto o nuestro material de inicio no esté contaminado con hongos, con bacterias o virus. Les mencionaba en la clase pasada que el cultivo in vitro principalmente lleva sacarosa, o sea, azúcar, y eso también sirve para cultivar bacterias y para cultivar hongos. Entonces, si yo introduzco un material que está contaminado durante el proceso, al inicio del cultivo in vitro, probablemente se me va a contaminar mucho más con hongos y bacterias y mi cultivo in vitro va a fracasar. Una de estas fórmulas, o una forma de hacerla es, o de tener un cultivo aséptico, es tener primeramente un establecimiento en condiciones de invernadero, lo que no significa que yo no pueda ingresar al cultivo in vitro material que venga directamente de campo, pero si ese material está extremadamente contaminado, yo puedo, primero, ingresarlo a un invernadero, cerciorarme de que no tienen ningún enfermeado o ningún grado de contaminación mayor, y a partir de esas plantas que yo he cultivado en el invernadero, tomar el explanto, o sea, mi material de inicio, para ingresarlo en el cultivo in vitro. Aunque yo establezca estas plantas en invernadero en un inicio, igual, o las traiga desde terreno directamente, igual tengo que hacer una asepsia de tejido, ¿Ya? Se utiliza súper fácil alcohol, quicks, agua oxigenada como agentes desinfectantes, ¿Ya? No puros, obviamente, sino diluidos. Pero, bueno, hay un montón de protocolos para hacer desinfección del tejido, que ya sea, por ejemplo, semillas, segmentos nodales, o trozos de hojas, se pueden remojar en alcohol, quicks, o agua oxigenada durante periodos de tiempo corto, 20-30 minutos, y lavarlos con agua desionizada para asegurarme de que el material que estoy ingresando in vitro está aséptico, ya que no tiene ningún tipo de contaminación. Y lo otro que es clave en el cultivo in vitro es la esterilización, ¿Ya? Para eso tenemos las autoclave, las cámaras de flujo laminar, y la luz ultravioleta como uno de los principales equipamientos que nosotros necesitamos para el cultivo in vitro. Lo que es la autoclave, les puse una foto ahí, simplemente es una olla a presión gigante. De hecho, algunos laboratorios de investigación, o laboratorios productivos que son más a pequeña escala, igual pueden esterilizar material en una olla a presión que uno tiene en la cocina. El vapor que se genera adentro, que está bajo presión y con altas temperaturas, mata cualquier bacteria u hongo que yo pueda tener en los materiales con los que voy a trabajar en el cultivo in vitro. No son las plantas las que se autoclavan, sino son los frascos de cultivo, el medio de cultivo, las pinzas, los bisturí, con lo que yo voy a hacer los cortes, las placas Petri, todo eso se debe ir autoclavado. Y todo lo que yo haga en el cultivo in vitro, una vez yo empiezo a trabajar con mis plantas y mis medios de cultivo, lo hago bajo una cámara de flujo laminar, como esta que está acá, y que simplemente lo que hace, bueno, es como un escritorio, pero lo que hace es tirar hacia afuera aire estéril. ¿Ya? Entonces, porque yo como operadora, por ejemplo, del cultivo in vitro, en mis manos, aunque esté con guantes, igual puedo introducir bacterias u hongos que puedan contaminar las plantas y el medio de cultivo. Entonces, yo todo lo que trabaje lo hago dentro de esta cámara que siempre está tirando un flujo de aire estéril hacia afuera. Estas cámaras también tienen una luz ultravioleta en la que yo puedo mantener el material con el que voy a trabajar, no sé, por media hora, a 20 minutos para también esterilizarlo o desinfectarlo, pero, obviamente, nada de lo que sea vegetal ni mi explanto, las plantas no pueden estar bajo la luz ultravioleta, obviamente. Pero si todas las otras cosas que yo utilice, las placas Petri, las pinzas, los bisturí, pueden estar ahí en la luz ultravioleta. Esta es una parte clave que generalmente se tiende como a mirar un poco menos cuando uno ingresa material. Como les decía, métodos para hacer asepsia hay un montón. Generalmente, uno escoge las más comunes que son lavados con alcohol y con cuix, simplemente, para desinfectar. Pero, este sí es un paso clave porque si yo fracaso en establecer un cultivo aséptico, significa que todo lo que viene después en mi cultivo in vitro va a ser un fracaso. No voy a poder seguir multiplicando. Y sí existen algunos materiales que, sobre todo los que vienen de terreno, directamente, ya que no han pasado por una propagación o por un periodo de crecimiento en condiciones de invernadero, que están extremadamente contaminados y aún así a pesar de que yo tenga protocolos de asepsia, igual se contamina. Ahora, el ambiente de cultivo, ¿a qué me refiero con el ambiente de cultivo? Primero, es el recipiente en el que yo voy a tener mis esplantos, que pueden ser estos frascos de vidrio, estos frascos no tienen nada especial, simplemente son los típicos frascos de comida para guagua, como ese tipo de frascos, tubos, matraces o placas petri. ¿Qué es lo que voy a escoger? Hay una regla, entre comillas, para esto, es que el tamaño del recipiente está en concordancia con el tamaño de mi explanto. si yo quiero propagar callos, que son estas formas que están acá, es difícil que yo lo pueda hacer dentro de un tubo de ensayo. Si yo también quiero propagar este tipo de plántula, es difícil también que lo pueda hacer en placas petri. Simplemente, el cultivo o el recipiente que yo vaya a utilizar depende del tipo de propagación que yo quiera. Lo que quiero que se fijen acá es que, por ejemplo, en este recipiente, se ven muchas gotas de agua condensadas en la pared del recipiente y eso es porque el medio o el ambiente dentro de los recipientes de cultivo generalmente es de una humedad relativa casi al 100%. El flujo fotónico, o sea, la radiación que le llega a la planta generalmente es muy baja. Si llega a 100 micromoles de fotones por metro cuadrado por segundo es mucho. Mientras que, por ejemplo, en la región de Ujíen, en un día de verano ustedes pueden tener 2000 micromoles de fotones y en un cultivo in vitro tenemos con suerte 100, 150 y estas condiciones no las vamos a ver ahora en esta clase en particular sino que les tengo preparada una clase específica para esto produce plantas que son súper deficientes en términos de su funcionalidad cuando yo la quiera llevar a condiciones ex vitro. O sea, es una planta que está viviendo prácticamente en un ambiente saturado de agua, por lo tanto el control estomático para la pérdida de agua es muy pobre. Yo siempre digo que las plantas son un poco flojas, no van a desarrollar una capacidad si no la necesitan. No desarrollan control estomático de la pérdida de agua porque siempre han vivido en un ambiente 100% de humedad relativa, que es lo que no pasa cuando yo saco las plantas del recipiente y las llevo a condiciones ex vitro. Yo tenía un profesor que le cargaba en mi carrera que le cargaba el cultivo in vitro porque decía no, claro, si yo puedo propagar infinitamente plantas in vitro pero yo no puedo tener una planta funcional en un recipiente para siempre, en algún momento la tengo que sacar de ahí. Y esa acción de sacarla desde un recipiente in vitro a condiciones ex vitro es el paso de mayor mortalidad durante el proceso del cultivo in vitro. Y es lo que vamos a ver más adelante cómo podemos regular este ambiente para que las plantas que se produzcan en condiciones in vitro sean un poco más funcionales. Y esto ya yendo como desde adentro hacia afuera, ¿cierto? O sea, partimos por el explanto, las condiciones asépticas, cuál es el recipiente que lo tenemos y después en dónde vamos a hacer nuestro cultivo in vitro es principalmente en una cámara de cultivo que van desde las más simples en las que yo puedo regular el fotoperiodo o sea, cuántas horas luz, cuántas horas de oscuridad hasta las más topísimas por decirlo de alguna manera en las que yo puedo regular absolutamente todo, puedo regular temperatura, puedo regular el flujo fotónico, el fotoperiodo, la humedad relativa, etcétera, etcétera. Les puse esta página porque ahí pueden ver algunas de las cámaras de cultivo de las más top, por decirlo de alguna manera. Pero esto que está acá es la estructura básica de una cámara de cultivo normal, ya que tiene estos estantes donde yo pongo mis frascos de cultivo, lo ideal es que por lo menos yo pueda regular el fotoperiodo, o sea, cuántas horas de luz y cuántas horas de oscuridad, que pueda regular la temperatura que generalmente ronda los 20 grados y también que pueda regular la humedad relativa, eso es como uno de los mínimos, ya. Si se fijan acá, el tipo de fuente de luz que se utiliza son los típicos tubos fluorescentes que hay en las casas, en las oficinas, el típico tubo fluorescente, pero lo malo, el lado negativo de estos tubos que si bien son súper baratos, lo fome es que la longitud de onda, que no me acuerdo exactamente qué longitud de onda entregan, pero no es una longitud de onda que las plantas puedan aprovechar, ya, o sea, no están en el espectro de absorción de las clorofilas A y las clorofilas B. O sea, si yo voy y mido el flujo fotónico, o sea, que es la luz que le llega a las plantas en la longitud de ondas que ellas absorben, en este tipo de cámaras, si bien se ven con mucha luminosidad, pero pueden ser apenas 50 de par, ya, o de micromoles de fotones, que es 50 es súper poco, ya, como les decía, en un día soleado en la región de Ujín, yo puedo tener 2000, entonces imagínense lo que es para una planta que viva en un ambiente con 50 micromoles de fotones y que yo la pase a un ambiente que ya, que tenga 1000 micromoles de fotones, o sea, igual la diferencia es muy amplia. Si yo, como productor, tengo un poco más de plata, por ejemplo, puedo empezar a utilizar luces LED en las cámaras de cultivo o enriquecerlos con otras longitudes de onda, ya, eso también es una opción, pero obviamente mientras más tecnología meto en este sistema, obviamente más caros existen. Brevemente, porque lo vamos a ver en la clase aparte, qué es lo que tiene el medio de cultivo, tiene un agente gelificante, esto es para medios sólidos o semisólidos, que son como los que vimos acá, ya que es básicamente la misma textura de una gelatina, sacarosa, o sea, azúcar, vitaminas, aminoácidos y lo muy importante, los reguladores del crecimiento, o sea, las hormonas. ¿Qué hormonas voy a utilizar y en qué concentraciones? Eso depende obviamente de qué proceso quiero seguir, ya, si sea morfogénesis directa o indirecta. La producción o el cultivo in vitro con agentes gelificantes para medios sólidos o semisólidos es uno de los más comunes, pero también existe el cultivo in vitro utilizando medios líquidos, ya, o sea, tienen exactamente lo mismo, ya, la sacarosa, la vitamina, los aminoácidos, los reguladores del crecimiento, pero no tienen ningún agente gelificante, por lo tanto, son líquidos. ¿Cómo funciona esto? A ver, los que son secos para este tipo de cultivo in vitro en medios líquidos son los cubanos y prácticamente lo inventaron ellos y ellos generaron este sistema que es la técnica RITA, no me acuerdo lo que significa RITA específicamente, no, no me acuerdo, pero muy simple, consta de un vaso ya que tiene una parte más ancha arriba, una cubierta, ya, y esta cubierta si bien ahí tienen dos orificios por donde entra el aire y acá estos son filtros bacterianos porque obviamente queremos evitar que el aire que va a ingresar dentro de los recipientes esté, venga con alguna bacteria o algún hongo, entonces acá colocamos unos filtros, entre medio de estos dos, de estas dos secciones del vaso, tenemos, bueno, ahí dice un disco de poliuretano y es donde nosotros vamos a posicionar el material vegetal, ya, y este es el ensamblaje completo, entonces ¿cómo funciona el que se llaman sistemas de inmersión temporal? Porque no es que los explantos estén todo el tiempo en el medio líquido, ya, sino que están por un periodo de tiempo corto, por ejemplo, durante dos minutos cada hora, etcétera, etcétera. Entonces, como les decía, en medio de estas dos secciones del vaso, es donde nosotros tenemos nuestros explantos que pueden ser microtallos o pueden ser callos, en la parte de abajo está el medio líquido, que contiene todo lo que les dije acá arriba, menos el agente gelificante, y cuando este sistema se activa, ya, va a ingresar aire a presión hacia el recipiente de abajo, eso va a generar que el medio suba, sea empujado hacia arriba, y esté en contacto directo con los explantos. Eso sucede, como les digo, en un tiempo corto, dos, tres minutos, después este sistema se apaga, y cuando ya no hay presión, el medio de cultivo baja, y vuelve al recipiente de abajo, ¿ya? Simplemente lo que es un sistema a mí particularmente no me gusta mucho porque sí me estoy ahorrando todo lo que es el agente gelificante, pero no me gusta porque el hecho de ser este medio líquido y de muchas veces tener los explantes flotando en este medio líquido también genera problemas como estructurales de las plantas. Yo les dije que este medio o este recipiente de cultivo que generalmente estaba con una humedad relativa muy alta generaba problemas cuando las plantas salían a condiciones expitros, ese problema se ve mucho, se hace mayor cuando utiliza un sistema de inmersión temporal, sobre todo cuando quiero producir explantos como estos, cuando quiero producir este tipo de explantos, más se agudiza ese problema de la poca capacidad que tienen para sobrevivir en condiciones expitro. Sin embargo, este tipo de sistemas de inmersión temporal son súper útiles cuando estamos utilizando por ejemplo gallos, cuando se hace micropropagación indirecta, o sea, a través de la producción de gallos, los sistemas de inmersión temporal son súper útiles. Y acá abajo, si lo quieren ver después, hay un link para que vean cómo funciona esta técnica Rita, y también acá hay otro link para un sistema alternativo del frasco Rita, pueden haber otros frascos, pero que utilizan el mismo principio, que es que las plantas estén en contacto con el medio de cultivo por un periodo de tiempo limitado, y que no estén constantemente en contacto, como es en el caso de los medios sólidos o semisólidos. Durante el cultivo in vitro, una vez que yo ingreso el material a condiciones ex vitro, tengo estas fases de crecimiento, una fase de retraso, o sea, que es la fase porque el material no responde inmediatamente, sino que hay un periodo de tiempo como de espera hasta que uno ve que el sistema efectivamente está funcionando y hay alguna respuesta por parte de las plantas, una fase de crecimiento exponencial, de crecimiento lineal, y luego disminuye el crecimiento, una fase estacionaria y después una inviabilidad del cultivo. Esta fase obviamente depende mucho del tipo de material que yo esté propagando, yo les dije que había una teoría de la totipotencialidad, pero las plantas responden distintos al cultivo in vitro y por lo tanto las tasas de crecimiento o de multiplicación en el cultivo in vitro dependen mucho del material o del especie con la que yo esté trabajando. Entonces, en esta parte como cuando las tasas de crecimiento son más elevadas es cuando yo hago lo que se llama el subcultivo y que lo que es el subcultivo es simplemente lo que me permite propagar el material vegetal propagarlo para generar clones. por ejemplo, en el caso de estas plantas que están acá adentro que son plantas de jebuina avellana de avellana chilena ahí yo tengo lo que se llaman los microtallos y que entiendo yo por los microtallos simplemente un tallo con sus hojas eso simplemente un microtallo y cuando yo veo que están en esta fase de crecimiento que en realidad uno lo puede medir midiendo el crecimiento pero también uno después con la experiencia uno ve cuando puedo empezar a subcultivar que es generalmente cuando veo que ya existen por ejemplo que han brotado algunas yemas axilares y ya tengo algunos tallos que puedo cortar a partir de uno de estos microtallos yo corto estos tallos axilares que salieron y cada uno de estos se va a convertir en una planta por sí sola ¿ya? también de forma teórica yo cada uno de estos microtallos yo podría ponerlos de vuelta en un medio de cultivo in vitro esperar que crezcan ya o que broten más tallos axilares ¿cierto? después sacarlo cortar cada uno de esos tallos y así voy multiplicando y voy aumentando la cantidad de plantas clonales ¿entienden el concepto detrás del subcultivo ¿cierto? ¿sí? ¿no? voy a sumir que se lo explica y que se lo explica mejor porque no me acuerdo qué significa subcultivo o si es que lo vi alguna vez ya el subcultivo es simplemente la acción de propagar mis plantas que están in vitro ya o sea yo voy a tomar cada uno de estos tallos ¿ya? yo los puedo poner en un medio de cultivo y por ejemplo imagínate que yo tomé ese tallo y ese tallo con sus hojas ahí no sé yo dibujo muy mal así que por favor permanenme después en el cultivo van a crecer le van a crecer tallos axilares o micro tallos axilares porque cuando están en el cultivo son micro tallos ¿ya? ahí le crecieron tallos axilares y después cada uno de esos ¿cierto? cada uno de estos tallos que creció yo lo voy a tomar ¿ya? y lo voy a perdón lo voy a tomar y lo voy a poner en un nuevo medio de cultivo y a ese tallo le van a volver a crecer micro tallos ¿ya? axilares y después si yo quiero si así lo estima conveniente voy a volver a tomar uno de estos micro tallos lo voy a poner en un medio de cultivo y le van a crecer otros micro tallos cada vez que yo hago eso esa acción de propagaciones es un subcultivo por ejemplo en este dibujo de un subcultivo yo tengo un subcultivo dos subcultivos tres subcultivos ¿ya? entonces es simplemente eso yo tomo uno de estos micro tallos lo corto lo pongo en un medio de cultivo va a crecer le van a salir tallos axilares voy a cortar cada uno de esos va a ser un tallo individual y así sucesivamente entonces por ejemplo si acá partí con un micro tallo ahí tengo uno imagínense que le crecieron tres acá le crecieron tres y acá le crecieron tres y así voy cada vez voy multiplicando mi material ¿ya? alguien escribió en el chat pero no sé qué dice eso es simplemente el subcultivo ya es la acción para poder multiplicar mi material dentro del cultivo en vida en el caso de los micro tallos se hace de esta forma como lo como lo mostré con mi pobre dibujo acá en el caso de en el caso de por ejemplo de los callos los callos simplemente se cortan en pedazos ya por ejemplo si yo tengo un callo que es esta masa de células indiferenciadas lo corto por ejemplo en cuatro y de esos de ese un callo ahora tengo cuatro porque esos cuatro van a ir a nuevos medios de cultivo y van a crecer ahora cada uno de esos cuatro yo los puedo tomar los puedo cortar y tengo nuevos callos y así simplemente voy multiplicando mi material la gracia de este sistema es que todos por ejemplo si este tallo que está acá que es mi material inicial por ejemplo todos estos tallos que yo voy obteniendo son clones del de inicio ya y esa es la gracia y esto también la gracia del cultivo in vitro es que yo los puedo obtener rápidamente por ejemplo este subcultivo yo lo puedo hacer no sé una vez al mes ya y ir obteniendo cada vez que lo meto en un medio de cultivo ir obteniendo cada vez más material vegetal sin embargo o sea si yo quisiera hacer esto por ejemplo en condiciones ex vitro enraizando esto sería mucho más lento que hacerlo dentro del cultivo in vitro también dentro de la teoría esto yo podría hacerlo eternamente ya pero también existe esto que se ve acá que es un momento en que el material ya deja de multiplicarse a tasas tan rápidas como lo hizo en un inicio y empieza ahí a decaer pero esto es simplemente el subcultivo ya profesora en el chat preguntaron ¿el medio de cultivo donde irán los micro tallos cambia su composición? ¿el cómo? ¿el medio de cultivo donde irán los micro tallos cambia su composición? ¿a qué se cambian el tiempo? o sea no profe yo pregunto me refería a que cuando se saca el micro tallos como del primero ya y lo cambian al nuevo medio de cultivo ¿es el nuevo medio de cultivo tiene la misma composición que el primero o cambia un poco para que sea como más resistente? ah buena pregunta a ver primero a medida que bueno esa pregunta tenía dos respuestas porque a medida que que pasa el tiempo y un micro tallo está en el mismo medio de cultivo ya ese medio de cultivo obviamente se va agotando porque porque la planta va consumiendo lo que está en el medio de cultivo entonces siempre se va cambiando más o menos cada 20 o 30 días se puede ir refrescando como se dice uno puede ir cambiando el medio de cultivo a uno nuevo ¿ya? ahora si a lo largo del tiempo tú cambias como la composición básica del medio de cultivo sí pero depende del proceso que tú quieras llevar ¿ya? o sea por ejemplo si tú dices ya yo ya multipliqué todos mis micro tallos ahora quiero enraizarlo o sea quiero que estos micro tallos se transformen en una planta completa con su tallo sus hojas y su raíz ahí obviamente el medio de cultivo va a cambiar su composición principalmente lo que cambia de composición es las hormonas ¿ya? o por ejemplo en el caso del cultivo in vitro indirecto o sea a través de la formación de un callo ese callo primero puede tener o cuando yo recién formé el callo por ejemplo si partí de una hoja esa hoja la puse en un medio de cultivo ese medio de cultivo tenía X composición para que se indujera la formación de un callo a partir de esa hoja después una vez que yo formé un callo a partir de esa hoja y quiero que ese callo se multiplique ¿ya? o sea crezca esto es muy similar a los kefir a los yogur a los pajaritos no sé si algunos han tenido súper similar a eso yo quiero que mi callo crezca para poder multiplicarlo ese es otro medio de cultivo que tiene otra composición y si después yo quiero que a partir de ese callo se diferencie algo se diferencie un embrión somático se diferencie un callo lo que sea ahí también la composición del medio de cultivo va a cambiar principalmente lo que más cambia son las hormonas en base a qué es lo que yo quiero formar o cuál es la ruta si quiero ser bien estricta en mi vocabulario cuál es la ruta morfogénica que yo quiero seguir principalmente lo que más cambia es las hormonas ahora qué hormonas qué concentración etcétera etcétera esa es para la clase más adelante que vamos a ver específicamente específicamente lo que son las hormonas ¿quedó claro? sí profe gracias ya ahora este caballero que aparece ahí Murachig en 1974 fue bueno fue como uno de los primeros que empezó a desarrollar el cultivo in vitro y de hecho él desarrolló un medio de cultivo que es el medio MS que ustedes lo pueden buscar están las composiciones en internet o el medio Murachig y SQ que básicamente es como como lo básico que tiene un medio que lo vamos a ver más adelante ¿ya? pero bueno como también Jenny preguntaba hay distintos medios por ejemplo está el MS está el BPM está el B5 que son medios que están como como descritos que tienen una composición básica ¿ya? y sobre ellos yo puedo modificar por ejemplo la composición hormonal etcétera etcétera eso lo vamos a ver en la clase siguiente este caballero Murachig en 1974 describió tres fases del cultivo in vitro primero una fase de iniciación del cultivo no sé por qué esto se me adelanta que es el establecimiento de tejido aséptico en condiciones in vitro ¿ya? si soy más específica aún es el establecimiento de mi explanto en condiciones asépticas in vitro ¿ya? o sea del explanto recuerden que es el material que yo voy a meter en condiciones in vitro después viene una segunda parte que es el aumento de propágulo o mi fase de multiplicación que es donde yo hago los subcultivos lo que les mencioné en la diapositiva anterior que es la inducción de producción de gran número de tallos o embriones somáticos bueno ahí está restringido dice tallos o embriones somáticos pero yo puedo multiplicar los tallos puedo multiplicar también los callos o los embriones es mi fase de subcultivo o sea cuando yo multiplico mi material clonal y finalmente una fase de preparación para transferencia ex vitro porque yo no puedo tener estas plantas in vitro eternamente sino que las quiero sacar para que sean plantas funcionales y ahí dice promover actividad fotautotrófica elongación y enraizamiento in vitro ya pero siendo más específico el enraizamiento yo lo puedo hacer in vitro o lo puedo hacer ex vitro ya eso lo vamos a ver en la siguiente que es lo que importante acá ahí dice promover actividad fotautotrófica el hecho de que yo les haya mencionado que el medio de cultivo tiene azúcar ya que es el producto de la fotosíntesis fotosíntesis que deberían estar haciendo estas plantas en el fondo como que estas plantas dijeran bueno para qué voy a hacer fotosíntesis si me están dando el azúcar ya entonces pierden esta capacidad particular de las plantas de la foto que sean fotoototróficas entonces cuando yo si no son fotoototróficas no puedo esperar de que yo las pase directamente in vitro ex vitro y las plantas funcionen como una planta normal hagan fotosíntesis como una planta normal eso no pasa y ahí es cuando existen las altas tasas de mortalidad entonces por eso hay una fase de preparación para transferirlas a condiciones ex vitro sin embargo aparte de estas tres fases que son como las fases iniciales que describió este caballero se han agregado recientemente otras fases que también son importantes para el cultivo in vitro que uno es la selección y preparación de la planta madre que es lo que les dije anteriormente como hacemos la sepsia cual es el material de cultivo voy a partir de hoja voy a partir de segmento nodal etcétera etcétera y también una fase que dice ahí transferencia a condiciones ex vitro o sea cuando yo las paso desde mi cámara de crecimiento que tiene estas condiciones controladas a por ejemplo un invernadero y ahí ya son plantas individuales que deberían tener esta actividad fotoototrófica más adelante en el curso hay una clase específicamente para ver cómo el ambiente o el microambiente que se genera dentro del envase de cultivo in vitro genera plantas que no son fotoototróficas y que tienen características por ejemplo morfológicas que son súper deficientes y que es lo que limita el éxito principalmente del cultivo in vitro yo les mencionaba que el cultivo in vitro podía ser a través de la vía directa o a través de la vía indirecta y este esquema que está acá resume súper bien todas las vías que yo podría seguir a lo largo del cultivo in vitro por ejemplo puedo seleccionar la propagación a través de yemas axilares o terminales o propagación a través de brotes adventicios o embriones por ejemplo en el caso de especies que están en peligro de extinción y yo quiero tratar de multiplicarla también puedo partir mi cultivo a través de semillas o específicamente embriones cuando yo quiero por ejemplo o tengo quiero propagar a través de in vitro lo puedo hacer a través de semillas que vienen de especies que tienen algún tipo de cruza controlada o que son de familia genética conocida etcétera yo puedo partir a través de embriones y ahí lo que yo hago es seleccionar colectar la semilla ya la semilla completa le hago una sepsia a la semilla y después in vitro lo que yo ingreso al cultivo in vitro es el embrión y hago que el embrión germine dentro del cultivo in vitro como germina un embrión común y ese embrión una vez que ha germinado ya lo voy multiplicando igual a través del cultivo in vitro entonces puedo partir el cultivo in vitro a través de meristemas o a través de ápices de tallo y esto se le dice el cultivo de meristemas porque mi explanto en este caso son meristemas y se genera este tipo de morfogénesis o sea ramas axilares y como les decía el subcultivo en este caso sería aislar cada uno de estos cada uno de estas ramas axilares ya las puedo ir cortando y estableciendo independientemente en el cultivo in vitro entonces acá si ustedes ven si acá tengo una planta y esta desarrolló ramas axilares en vez de tener una ahora tengo uno dos tres cuatro ya y bueno finalmente puedo generar una planta completa el cultivo de nodos que es o también se les dice segmentos nodales que es simplemente un trocito de tallo ya y que tenga una yema axilar ya que va a brotar también dentro del cultivo in vitro todas estas vías que están acá son parte de la morfogénesis directa cierto porque no no genere ningún ningún callo también puedo partir explantos a través de tejidos somáticos por ejemplo a través de hojas raíces o muy raro o también las hojas embrionales o sea las hojas cotilionas y eso es lo que yo ingreso in vitro y acá tengo también dos tipos de morfogénesis directa o sea que a partir de mi mismo explanto por ejemplo una hoja yo puedo diferenciar recuerden también que hablamos de diferenciación y desdiferenciación acá yo a partir de mi explanto puede ser por ejemplo un trozo de hoja puedo diferenciar un tallo o embriones somáticos por ejemplo si es tallo se llama se le puede decir caulogénesis directa o formación directa de tallo y si son embriones embriogénesis directa a partir de los cuales yo puedo generar una planta completa y después tenemos lo que es la morfogénesis indirecta que es a partir de este tejido somático ya yo voy a quiero formar un callo o sea una masa de células indiferenciadas generalmente este proceso es un proceso de desdiferenciación cierto porque tomé por ejemplo una hoja y esa hoja la desdiferencié en un callo que es esta masa de células que está acá y a partir de ese callo yo puedo formar tallos o también puedo formar embriones esto se llamaría entonces caulogénesis indirecta y esto se llamaría embriogénesis indirecta acá aparece de nuevo el cultivo en suspensión que también podemos utilizar lo que les mencionaba antes los cultivos de inmersión temporal los sistemas RITA en cual la única diferencia es que acá el callo en vez de estar en un medio de cultivo sólido o semisólido está en este cultivo líquido en suspensión de lo cual yo puedo también que se utiliza principalmente para diferenciar embriones somales como ven acá todo esto en su objetivo final es tener una plántula completa ya estructuralmente completa con su tallo y su raíz ¿Profe? ¿Sí? ¿Existe alguna diferencia entre lo que salía anteriormente que era plántula y plántula somática creo? ¿Por qué se diferencian? ¿Simplemente porque viene de embriones somáticos? Sí simplemente porque viene de embriones somáticos es en realidad bueno en realidad si uno en específico todas son plántulas somáticas porque vienen de un proceso de propagación somático acá no hay en ninguna parte no hay recombinación genética ni nada pero generalmente se le dicen plántulas somáticas cuando vienen de un embrión somático pero es como una es como una como parte del vocabulario que generalmente se utiliza que es más común dentro de lo que es el cultivo in vitro pero por ejemplo por ejemplo cuando tenemos este tipo de estructura se les llama microtallos ya porque están dentro del cultivo in vitro plántulas se les llama cuando están todavía dentro del cultivo in vitro o recién saliendo del cultivo in vitro se les dice plántulas y no plantas eso pero si generalmente cuando se habla de plántulas somáticas es porque vienen de un embrión somático aunque en el fondo en cultivo in vitro son todas somáticas me parece gracias bueno entonces acá yo les decía eventualmente nuestra planta in vitro tenemos que sacarla a condiciones ex vitro ya o sea fuera del cultivo in vitro y hay muchas formas de hacerlo si se fijan con lo que les muestro acá y acá el cultivo in vitro es como no es como una forma de hacerlo sino que existe es como súper plástico lo digo yo o sea yo quiero obtener un micro tallo bueno yo puedo partir de una hoja puedo partir de un segmento nodal puedo hacerlo de morfogénesis directa indirecta y también cuando yo paso las plantas de in vitro a ex vitro también hay una serie de formas de hacerlo obviamente para tener una planta como tal estos micro tallos que yo produje in vitro tengo que enraízarlos o sea que produzcan raíz por ejemplo una de las formas de hacerlo es tallos que enraizan espontáneamente in vitro ya pasa simplemente uno a mí me ha pasado está subcultivando tienen los micro tallos en el cultivo in vitro y de repente generaron raíces espontáneamente o sea bueno es súper poco científico decir lo que sea espontáneamente obviamente que no es así es por las concentraciones de auxina que recuerden que la auxina se transporta desde lápice a la base y la acumulación de auxinas en la base es lo que genera el enraizamiento no es que pasó espontáneamente de la nada ya pero si son a lo que se refiere con espontáneamente es que yo no hice nada o un proceso específico para que el micro tallo enraizara sino que simplemente lo hizo en el cultivo in vitro y desde en el cultivo in vitro enraizó ahí en el mismo en el mismo medio de cultivo lo pasé a un suelo por ejemplo a una maceta y ahora está en un vivero esa es como la forma fácil de hacerla ya lo otro es que pasa si mis micro tallos no tienen esta formación espontánea entre comillas de raíces una es poner mis tallos en un medio de enraizamiento ya o sea también hacer que enraícen in vitro pero que lo hagan ya no es espontáneo sino que por ejemplo ahí los puedo tener en un medio de inducción de enraizamiento que principalmente tiene una mayor concentración de auxina y luego desde in vitro los traslado a una maceta con sustrato ya o la otra opción es que mis tallos que no han enraizado in vitro yo los pase a un sustrato en condiciones ex vitro y los haga enraizar ex vitro ya pero esto quiero quiero que quede súper claro yo no es que de acá por ejemplo de esta condición que está acá yo los pase a ex vitro como al invernadero así como de buenas a primeras yo no tomé el micro tallo in vitro y lo llevé al invernadero y allá hice que enraizar o sea cero posibilidad de eso si yo hago eso la planta se me muere ya así que esto es una es una simplificación del proceso real porque si acá bien dice de in vitro a ex vitro y yo lo hago enraizar ex vitro muchas veces este enraizamiento ex vitro es en por ejemplo en contenedores o en una maceta con algún sustrato puede ser no sé alguna mezcla de turba con perlita arena compost de corteza pero siguen estando dentro de las cámaras de crecimiento ya o sea siguen estando en estas condiciones de menor flujo fotónico de mayor humedad relativa porque si yo los paso como les digo si yo los paso directamente lo más probable es que se me vaya a morir y una vez que los hago es enraizar por ejemplo en las mismas cámaras ya en las cámaras de crecimiento yo los puedo ir sacando ya a condiciones más ex vitro de verdad o sea ex vitro me refiero a un invernadero o a un vivero y ahí dice inducción de enraizamiento adventicia mediante las auxinas que es la principal hormona que se utiliza para para enraizar hay que tener cuidado igual porque de hecho esto es tan es tan así que a mí me ha pasado que por ejemplo la auxina me ha caído en una hoja en vez de de la base del tallo y de la misma hoja me ha salido una raíz así como muy deforme pero pasa ya ese entienden este proceso de cómo yo saco la planta in vitro y cómo la enraizo está claro asumiré que sí ya es costumbre en las clases que yo hago que al final de las presentaciones una vez que ya les entregué las bases teóricas de cómo funciona esto analizamos algunos papers ya de en relación al tema estos dos ahora les voy a mostrar dos papers el segundo que también los voy a subir a Ocampus y si van a entrar en las pruebas este es micropropagación y enraizamiento ex vitro de pistacho ya este paper su objetivo como dicen ellos ahí es desarrollar un sistema de micropropagación efectivo de pistacho mediante proliferación rápida de yemas axilares y enraizamiento ex vitro cuando uno se se decanta por la propagación in vitro de alguna especie uno tiene que decir bueno pero por qué yo voy a producir algo in vitro en vez de producirlo por las técnicas más comunes ya en este caso ellos decían que el pistacho es una especie de alto valor económico y posee problemas de enraizamiento que se dice posee problemas de enraizamiento ex vitro por lo tanto lo van a hacer in vitro por qué les digo esto porque el cultivo in vitro es súper caro ya o sea es mucho más caro que producir una planta enraizada en condiciones ex vitro en un vivero normal requiere el personal que trabaja con el cultivo in vitro tiene que estar especializado yo les dije que había cuando uno trabajaba con las plantas había un gran riesgo de que uno mismo contaminara las plantas entonces no cualquiera puede llegar y de un día para otro trabajar en el cultivo in vitro los reactivos las cámaras de crecimiento toda la tecnología que está involucrada en el cultivo in vitro es súper caro entonces cuando yo me decanto por el cultivo in vitro es porque tiene una ventaja sobre el cultivo ex vitro por ejemplo ya sea que la planta no responde a ningún tratamiento que yo la pueda propagar ex vitro o que el valor de lo que yo voy a propagar es tal que cubre el costo de producir una planta in vitro entonces generalmente cuando uno lee papers de cultivo in vitro en algún lugar deberían decir por qué por qué van a producir esa especie a través del proceso in vitro entonces qué es lo qué es lo que hicieron ellos introdujeron material a partir de semillas maduras y obtuvieron plantas asépticas y esas plantas a partir de esas plantas o plántulas ellos colectaron segmentos nodales que son estos trozos pequeños trozos de tallos que tienen yemas axilares entonces eso es lo que constituye el explanto o sea el material que yo voy a introducir a condiciones in vitro en el cultivo in vitro ellos probaron lo que les mencionaba el medio MS o el que se llama el medio Murachik Yescuk y es el medio en el cual ellos hicieron el subcultivo ya en teoría cada uno de estos micro tallos que están ahí sería subcultivado y pasaría a ser una plántula independiente después viene un proceso de elongación de tallos ya que simplemente que los micro tallos crezcan en altura produzcan más yemas axilares etcétera etcétera sin sin un tratamiento hormonal específico ya en macetas que tenían turba perlite y vermiculita ya esto es para que vean lo voy a subir como les dije a Ocampo y es para que vean es como el el protocolo que ellos diseñaron para producir pistachos en condiciones in vitro ahora este este otro paper que también lo voy a subir si quieren lo pueden leer pero yo que es lo que me interesa extraer de este paper este paper utilizó distintos tipos de explantos ya pero lo que me interesa a mí es que ustedes vean cuál es el el proceso in vitro que los llevó a producir una planta normal o sea ex vitro ya cuál es el proceso que ellos siguieron pero si ustedes leen el el paper se van a dar cuenta que ellos probaron distintos medios de cultivo dentro de ellos probaron por ejemplo agua de coco ya para que también se utiliza para para cultivo in vitro y en teoría como es el endosperma de una de la planta de coco tiene hormonas tienen citoquinina que promueven y pueden ayudar durante el cultivo in vitro de hecho a veces muchas veces uno de los medios puede ser simplemente el agua de coco con alguna gente gelificante ya pero lo que yo quiero que se lleven de acá es solamente el proceso ya el proceso in vitro de esta especie cedrela odorata y acá dice que utilizaron material juvenil y material adulto también ellos están tratando de obtener un protocolo para la micropropagación de esta especie y tienen por lo tanto como objetivo desarrollar un protocolo para rejuvenecimiento de árboles maduros elite y optimización de un cultivo in vitro para escalar la propagación y aquí aparece una palabra nueva ya que es el rejuvenecimiento y la palabra árboles elite primero vamos a partir con los árboles elite es simplemente cuando yo tengo creo que se los mencioné en la clase pasada cuando yo tengo un árbol o que tiene características fenotípicas que a mí me interesan para su propagación yo digo ah este es un árbol elite ya y también lo que les mencioné durante la clase es que la competencia morfogénica que si bien es inherente a las células vegetales se va perdiendo a medida que el material se va envejeciendo ya y una de las formas de rejuvenecer ese material es introducirlo a condiciones in vitro esa es una de las formas también existen otras formas ya pero esa es una de las formas de rejuvenecer material vegetal que está envejecido por ejemplo material que viene de árboles muy muy añosos y que ya han perdido un poco la competencia morfogénica que es muy difícil propagarlo a través de 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 condiciones expitro por ejemplo a través del enraizamiento de esta acá una forma de rejuvenecerlo es introducirlos a condiciones in vitro entonces ¿qué es lo que hicieron ellos? tenían árboles maduros de esta especie cedrela o dorata y por una parte obtuvieron frutos maduros para o sea o colectaron frutos maduros para obtener las semillas que las hicieron germinar para obtener este este material juvenil obviamente esto es más juvenil que por ejemplo que yo partiera directamente el cultivo in vitro de una hoja de un árbol maduro de 30 años ¿ya? pero acá obviamente como estoy partiendo de semillas ¿ya? ya pierdo un poco lo que es la clonación porque ustedes saben que acá ya tenemos empliones cigóticos donde ha habido recombinación genética entonces las semillas que tengo de este árbol ya no son clones después otra forma de obtener material de estos árboles maduros es que obtuvieron ramas de 40 centímetros ¿ya? una rama y ese es tejido maduro ese tejido maduro ellos lo establecieron en el suelo ¿ya? así como casi como una estaca normal y también lo injertaron en árboles juveniles que esa también es otra técnica de rejuvenecimiento ¿ya? el injertado en material juvenil a partir de de estas ramas de 40 centímetros ellos indujeron la brotación de las yemas axilares y esas yemas axilares que brotaron de estas de estas ramas de 40 centímetros ellos las colectaron y las introdujeron invita o sea en este caso el explanto en el caso del tejido maduro el explanto es este el brote de las yemas axilares porque este es el material que fue hacia el cultivo invita en el caso del tejido juvenil ellos introdujeron material a partir de hoja del hipocotilo y de la raíz que es lo que tenemos acá ¿ya? y como les dije del tejido maduro lo que ellos introdujeron fue las yemas axilares que brotaron a partir de las llamas de 40 centímetros que 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 colectaron y a partir de este tejido que en el caso de acá estos son los explantos y acá los explantos serían la hoja el hipocotilo y la raíz ellos indujeron la organogénesis o sea o la caulogénesis porque querían formar esta estructura o sea como unos tallos ¿ya? no como querían formar microtallos y eso fue lo que ellos subcultivaron ¿ya? o sea masificaron este material y lo lo enraizaron en condiciones in vitro y también lo enraizaron en esta en este sistema que se llama biomint ¿ya? que son unos contenedores donde hay sustrato y están como un poco ladeados la verdad que no los conozco mucho para serles honestas y a partir de esos de esos dos tipos de enraizamiento o sea in vitro y en estos contenedores ellos produjeron estas plantas completas perdón estas son las vías organogénicas que ellos siguieron ¿ya? y esto es lo que yo quiero que ustedes vean y analicen si mal no recuerdo obviamente o es muy probable que lo que les haya funcionado en el en este protocolo haya sido esta vía o sea la formación a partir de tejido juvenil más que la formación a partir de tejido adulto esto tiene obviamente como les mencionaba la desventaja de que el material adulto que sería realmente una clonación de este árbol maduro de 30 años no funciona también porque ya el tejido está un poco envejecido y ha perdido competencia morfogénica si por lo que recuerdo les funcionó la micropropagación a través de tejido juvenil pero tiene la desventaja de que en sí no es una no es una clonación porque esto parte a partir de la germinación de semillas cigóticas que tienen recombinación de material genético entonces por lo tanto no es un clon de este árbol maduro voy a subir los dos los dos papers para que los lean y los analicen como les digo este también incluye el estudio de otro tipo de factores como el medio de cultivo que utilizaron pero eso va a quedar espero que los analicen pero más adelante tienen alguna duda respecto a esta parte hay una pregunta en el chat que dice cuando se pasa de in vitro a ex vitro se pasa el tallo en conjunto con el medio de cultivo o sea gel o solo la plántula buena pregunta no se pasa solo la plántula si si lo enraizaste in vitro uno tiene que lavar el gel o la el agar que es el principal agente gelificante que se utiliza uno lo lava del de la de las raíces y después lo paso a un macetero o a una maceta algún contenedor con sustrato en el caso si lo quiero enraizar ex vitro o sea enraizar en el sustrato también tengo que sacar el micro tallo sacar el gel y pasarlo a un a un contenedor ese sobre todo cuando ya hice el enraizamiento in vitro el hecho de sacar la planta sacar el gel de las raíces igual es un procedimiento delicado porque es la raíz son súper súper delicadas entonces es muy fácil que yo las rompa pero es una buena pregunta porque si tengo que sacar el gel entonces eso ya en sí es un proceso delicado en realidad las plantas in vitro son delicadas en general no sé si lo logran ver acá sobre todo en esta diapositiva en esta planta acá no sé si voy a agrandarlo un poco después lo devuelvo su tamaño original no sé si se fijan que las hojas como que brillan no el gel sino que la planta en sí es como que está brillando un poco y se ve como como quebradiza eso se llama vitrificación en el en el caso de las plantas in vitro y está relacionado a esta a estas características deficientes que tienen las plantas morfológicamente las plantas in vitro y cuando se ven así cuando tienen esta esta vitrificación son como uno las ve o sea uno las ve así como frágil y quebradiza es porque efectivamente son como súper frágiles y quebradizas esa es otra de las desventajas del cultivo en vitro alguna otra consulta chicos yo sé yo por qué los medios líquidos son dimensión temporal o no hay medios líquidos que sean eternos como para cultivar in vitro usualmente no porque si tú tienes la planta siempre sumergida en el medio no tiene oxigenación entonces eventualmente el el la planta termina muriendo y también el hecho bueno si mal no recuerdo las concentraciones hormonales de la inmersión temporal son más altas porque la planta está en contacto con el medio muy un rato solamente entonces bueno como son concentraciones más altas están en contacto solo un rato un rato solamente si están en contacto todo el rato con el medio líquido más tienes esta posibilidad de que se mueran porque se oxigenan poco y más se produce este efecto de vitrificación si existe algunos métodos de cultivo in vitro donde tú tienes los plantos 100% sumergidos en medio del líquido que es por ejemplo el cultivo de protoplasto ya que están siempre inmersos en el cultivo in vitro pero en ese caso el cultivo in vitro siempre se está agitando no sé si han visto como de hecho son como casi unos hornos gigantes que aparecen y que siempre se tienen que estar agitando 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 porque si tú los tienes siempre como estáticos como les falta oxigenación terminan muriendo entonces como como que ganas por un lado y pierdes por otro o sea si no si los quieres tener siempre ahí lo tienes que estar siempre agitando si no tienes que hacer inmersión temporal profe una pregunta que no de la materia sino de la planificación del curso quizás me estoy adelantando pero el seminario individual el seminario bibliográfico creo que es no va a ser en grupo porque son muchos y los grupos los elegimos nosotros o los elige usted no elíjalo ustedes son a ver espérenme ustedes son 30 justo si son 30 grupos de 5 entonces serían 6 grupos de 5 arreglen ustedes como no en esta clase pero más adelante les voy a obviamente decir exactamente de qué se trata el seminario y cómo lo tienen que hacer y la pauta y todo pero o sea yo no quiero como se puede decir agregar más complejidad a los tiempos que estamos ya ahí está entonces voy a volver a compartir ya entonces la clase bueno la presentación pasada vimos los 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 distintos medios de cultivo líquidos sólidos etcétera y ahora vamos a ver a modo muy general cuáles son los componentes que llevan generalmente los medios de cultivo obviamente lo que lleve o lo que los componentes que tenga el medio dependen principalmente dependen de la ruta morfogénica que yo quiera seguir y bueno ahí dice composición genética ambiente de cultivo y los componentes del medio de cultivo como uno de los factores que podemos regular y que afectan esta respuesta morfogénica también dijimos la clase pasada que el ambiente de cultivo tenemos como entre comillas dos tipos de ambiente que uno es el ambiente que está dentro del recipiente o del vaso dicho fácilmente y el otro ambiente que lo da la cámara de crecimiento ya que también regulan nuestra respuesta morfogénica el objetivo del medio de cultivo son dos uno es un soporte para el explanto que ahí entre comillas falla un poco en los medios líquidos porque si estamos produciendo por ejemplo microtallos el medio líquido no es un soporte como tal por eso no es muy común que se utilice el medio líquido para la producción de microtallos sino que se puede utilizar más para por ejemplo callos generalmente callos y también lo otro es la entrega de nutrientes los componentes inorgánicos del medio de cultivo son principalmente los mismos componentes que uno podría utilizar cuando hacemos una tarea de fertilización en condiciones de cultivo el nitrógeno potasio calcio magnesio fósforo y azufre como los macronutrientes y los micronutrientes el hierro el molibdeno el cobre el boro y el zinc ahí tienen en detalle cuál es la función de cada uno de ellos y por qué o cuál es la función que tienen como componentes estructurales o del metabolismo de la planta no lo voy a detallar necesariamente porque eso ya lo vieron en fisiología me imagino pero lo importante es que por ejemplo con lo que son los macronutrientes nosotros formamos el stock uno ya que es los componentes del de los medios de cultivo in vitro se separan en el stock ya no es que yo por ejemplo para preparar un medio agregue el nitrógeno el potasio después agregue calcio después agregue si yo lo hiciera así sería una tarea gigantesca y probablemente no terminaría nunca en agregar cada uno de estos componentes por separado entonces una de las soluciones para hacer esto más rápido es preparar stock el primer stock está compuesto generalmente por los macronutrientes que son todos los que están acá y muchas veces el calcio está separado en un stock aparte porque tiende a precipitar si mal no me acuerdo con qué otro elemento pero el calcio se está en un stock solo aparte el el siguiente stock o el stock número 2 está compuesto por los micronutrientes que principalmente los que se agregan más comúnmente son el molinero el cobre el boro y el zinc y el hierro que también precipita es un stock aparte entonces hasta este hasta este punto ya tenemos cuatro stocks distintos si es que consideramos que el calcio puede estar en un stock aparte vuelvo a repetir ¿cuál es la gracia de estos stocks? son soluciones concentradas ya de de esto de los macronutrientes y de los micronutrientes ojo ahí están concentrados y después nosotros tomamos una licuota o sea un poco de ese stock para preparar nuestro medio de cultivo que por ejemplo en el caso de cuando yo preparo medio de cultivo que es para alguna investigación como labores de investigación generalmente yo puedo preparar uno o dos litros pero obviamente cuando esto se hace en empresa o en sistemas productivos mayores los medios de cultivo se preparan de a 100 litros 200 litros etcétera pero siempre existen los stocks que son los macronutrientes concentrados ya y agrupados que es mucho más fácil agruparlos en un solo stock a que estar agregando cada componente uno a uno y principalmente en esto no voy a entrar en detalle ahora porque lo voy a detallar más cuando lo veamos en el caso de los viveros forestales ahí les voy a enseñar a hacer un balance nutricional así que esto lo vamos a pasar así como bien rápido pero que es la razón por la cual se forman como estos stock afines ya otro stock entre comillas son los componentes orgánicos uno de estos stock son las vitaminas que actúan como cofactores en reacciones enzimáticas los más utilizados en los cultivos in vitro son la tiamina y el miocitor y también otro stock aparte son los aminoácidos que son utilizados como fuentes de nitrógeno y los más comunes utilizados son la glicina la serina y la prolina y estos pueden estar juntos también las vitaminas y los aminoácidos que son otro stock ahí dice stock 4 pero también puede ser el 5 si es que como dije antes el calcio está en un stock aparte ahora yo sé lo que lo que ustedes se podrían preguntar pero para qué utilizo la tiamina para qué utilizo el ácido nicotínico la pirioxina etcétera etcétera y respuestas no hay es a ver esto que yo les estoy mostrando es la concentración básica de los medios de cultivo ya los medios de cultivo siempre llevan o generalmente llevan macronutrientes micronutrientes vitaminas y aminoácidos aparte de la sacarosis y las hormonas pero esto es como el medio base que se llama ahora si ustedes preguntan específicamente por qué se utilizó una vitamina y no otra o un aminoácido y no otro la verdad es que no está es muy muy estudiado la verdad es como es como que alguien dijo este es el medio de cultivo el resto entre comillas lo aceptamos un poco sabemos cuál es el rol de las vitaminas y cuál es el rol de los aminoácidos en la planta pero no sabemos o no se sabe exactamente por qué se utiliza uno u otro muchas de las investigaciones si ustedes se ponen a buscar cuando se desarrollan los protocolos de propagación in vitro es probar distintos medios de cultivo y muchas veces también se enfocan en variar las concentraciones o los componentes por ejemplo de las vitaminas y los aminoácidos y ver cuál funciona mejor o peor para el cultivo in vitro yo podría decir por ejemplo ah sabes que en este cultivo in vitro para propagar no sé sandía por ejemplo me funcionó mejor un medio de cultivo con ácido fólico que con tiamina por decir un ejemplo pero ya uno sabe que funcionó mejor pero uno no sabe la razón exactamente como metabólica de por qué una vitamina funciona mejor que la otra o por qué un aminoácido funciona mejor que la otra entonces un poco el uso de vitaminas y aminoácidos es como un poco una caja negra uno sabe que funciona pero no sabe exactamente el nivel metabólico por qué tampoco está muy estudiado ¿sí? ¿y esto varía depende de la especie también o no? o es como los bases como habías dicho dame un minuto o sea mira si tú vas a como como les dije hay un hay hartos medios de cultivo básicos por ejemplo está el MS que es el Murachig Yasku que es uno de los más conocidos si tú vas a internet vas a encontrar cuáles son los componentes del medio MS y generalmente si yo voy a empezar a introducir o a buscar un protocolo para producir una especie de X generalmente uno parte con MS y tú vas a ver que ahí el MS tiene una composición básica ya que es que son los macros los micros las vitaminas los aminoácidos que es como base es así ese es el medio MS pero de ahí empiezan las modificaciones uno puede empezar a jugar con qué es lo que te funciona mejor o peor y sí dependiendo de la especie dependiendo del explante o sea cuál es tu material de partida si vas a partir con embriones si vas a partir con hojas si vas a partir con cementos nodales con qué si vas a trabajar con herbácea si vas a trabajar con plantas leñosas también hay otro medio de cultivo que es el WPM que es el Woody Plant Medium o sea que se utiliza para especies leñosas principalmente si tú vas vas a ver que también tiene concentraciones y componentes específicos pero a partir de ese tú puedes empezar a jugar y a modificarlo hasta que se ajuste mejor a lo que tú quieres sí depende de la especie depende también del explanto que tú estás utilizando ¿ya? ¿ya sé? ¿sí? ¿por qué hay en el rojo minositol había una palabra en el rojo en la diapositiva eso es principalmente son los más utilizados de todas las vitaminas creo que el MS contiene tiamina y mioinositol ¿ya? pero lo que no quiere decir que no puedas ocupar las otras ¿ya? pero esas son las más utilizadas si uno quisiera podría investigar que a lo mejor hay otra que te funciona mejor pero como te digo la utilización de vitaminas y aminoácidos es como un poco una caja negra uno sabe que funciona pero no sabe por qué ¿alguna otra pregunta con respecto a eso? ya y bueno aparte de los macromicronutrientes vitaminas y aminoácidos tenemos la bueno y de susucrosa o puede ser otra fuente de carbono un azúcar básicamente un azúcar de hecho cuando yo trabajo en Cultivo In Vitro utilizamos azúcar y anza de mesa azúcar simplemente ¿cuánto? entre 2 al 5% de mi del medio final que yo quiero preparar la utilización de una fuente de carbono tiene ventajas y desventajas la primera ventaja obviamente tiene que ver con el crecimiento de la planta a mayor cantidad de azúcar que yo agregue mayor va a ser el crecimiento probablemente mayor van a ser las tasas de proliferación voy a poder subcultivar más etcétera etcétera pero también tiene su desventaja y está en relación a lo que les mencionaba anteriormente que es que las las plantas pierden la capacidad de ser autótrofas está asociado también a un pobre desarrollo en los cloroplastos concentración limitada de CO2 en el recipiente y bajo flujo fotónico o sea todo eso genera plantas que son que pierden la capacidad de ser fotoototróficas ya es por lo que por lo que les dije pierden la capacidad de hacer fotosíntesis si es que uno le está entregando las fotos o sea el azúcar no tienen la necesidad de sintetizarla por ellas mismas porque yo se las estoy entregando uno de los de los de las metodologías que uno podría utilizar para disminuir estos problemas es utilizar una concentración de sacarosa menor obviamente eso me conlleva menores tasas de crecimiento y poder subcultivar mucho menos ya también esas características de vitrificación que les mencionaba en la presentación anterior que son estas plantas que se ven como si fueran de cristal como de vidrio también se aumenta esa característica cuando yo utilizo concentraciones de azúcar mayor y también dependiendo del tipo de cultivo que yo requiera voy a agregar o no un agente gelificante cuáles son las características de este agente gelificante es ser inerte aguantar o sea que no aporte ningún otro nutriente a la planta aguantar esterilización con autoclavado que sea líquido cuando esté caliente y sólido cuando esté frío ya en las diapositivas que vienen vamos a ver el proceso de cómo se prepara el medio de cultivo y yo les mencioné que el medio de cultivo se autoclavaba para efectos de poder poder esterilizarlo cierto entonces cuando lo autoclavamos con presión y temperatura en ese momento el medio de cultivo está líquido ya agente gelificante los más comunes es el agar la agarosa y hay uno que se llama goma gelum que viene como con marcas registradas que es el gel rite y el fita gel ninguno entre el agar y la goma gelum que son súper parecidos yo no diría que uno es mejor que el otro ya como para propagar simplemente que la goma tiene o el fita gel o el gel rite bueno es más caro y es transparente entonces uno si hay algún enraizamiento yo lo puedo ver también cuando existe y que es la mayor utilidad del gel rite y el fita gel es que cuando hay contaminación por bacterias u hongo el medio se empieza a poner como blanquecino o de un color un poco lechoso como se ve acá arriba entonces en este caso cuando yo utilizo el agar el simple agar es muy difícil es más difícil ver que el medio se me está contaminando en cambio en el gel rite o el fita gel que es transparente yo puedo ver súper fácil cuando el medio se empieza a contaminar y finalmente el pH que yo ajusto al medio de cultivo también es súper importante se utiliza usualmente un pH 6,8 o sea perdón 5,8 a 6 más menos tiene un efecto obviamente en la disponibilidad de macro y micronutrientes ya a este pH entre 5,8 y 6 es donde tengo una mayor disponibilidad de todos los macros y micronutrientes que estoy agregando al medio de cultivo y si bien por ejemplo podría tener la misma la misma disponibilidad por ejemplo a 6,5 o a 7 cuando se aumenta el pH del medio de cultivo y empiezo a tener problemas con la gelificación o sea por ejemplo con un pH mayor a 6 el medio se vuelve extremadamente sólido por lo tanto es más difícil poner ahí los explantos y también a las plantas o a los microtallos les cuesta un poco más obtener los nutrientes de un medio que es extremadamente sólido y cuando el pH es menor a 5 no gelifica el agar necesita un pH de 6 más o menos para gelificar entonces de hecho a mí me ha pasado que si no ajusto el pH cuando en vez de que el medio cuando se enfríe se vuelva sólido yo tomo el frasco lo doy vuelta y se me empieza a desarmar en ese caso ahí ya el medio de cultivo ya no sigue no porque no entregue los nutrientes sino porque ya no funciona como un soporte para la planta entonces como este es el que yo les mencionaba el medio más común o más conocido que es el Murachik Yesku o el medio MS y los stock que les mencionaba el stock de los macronutrientes micronutrientes el hierro y las vitaminas y los aminoácidos esto es lo que se considera el medio basal ya o sea los stock 1 2 3 y 4 es el medio basal después viene todo lo que yo le pongo como encima al medio al medio de cultivo por ejemplo lo que es el azúcar y lo que son las fitohormonas y el el agente gelificante entonces en este caso yo tengo los distintos stock concentrados a estas concentraciones que están acá insisto este es el medio basal uno lo puede modificar sin problema y cuando yo preparo el medio de cultivo final imagínense que yo voy a preparar un litro porque estoy haciendo una investigación voy a preparar un litro de medio de cultivo del stock uno voy a tomar 50 ml 5 5 y 5 del resto de los stocks cuando tengo todos los stocks añadidos añado la sacarosa o cualquier fuente de azúcar que yo vaya a utilizar lo aforo un litro porque en este caso estoy preparando un litro con agua desionizada ¿por qué con agua desionizada? porque de esta manera yo me aseguro de no estar agregando ningún otro componente mineral al medio de cultivo que no sea lo que yo estoy agregando con mis stocks ajusto el pH 5.8 añado el agar bueno ahí se calienta en el microondas porque el agar se disuelve cuando se calienta lo puedo dispensar en contenedores y autoclavar y esto es vital vital porque si yo no lo autoclavo también voy a tener todos los problemas de contaminación por hongo bacterias habido y por haber los cubanos que en realidad son como los más secos en el cultivo in vitro ellos produjeron un reactivo que se llama vitrofural si quieren lo pueden buscar no recuerdo o no sé si está cuál es el compuesto activo del vitrofural que ellos lo agregan al medio de cultivo y sirve para esterilizar el medio sin tener que autoclavar porque también al autoclavar recuerden que al autoclavar yo estoy agregando mucha temperatura y presión es como tener el medio en una olla de presión literalmente existe la posibilidad de que algunos de estos componentes sobre todo las vitaminas y los aminoácidos se inactiven o se degraden durante el proceso de autoclavado entonces al utilizar vitrofural me ahorro el autoclavado y me ahorro la posible inactivación de alguno de estos compuestos yo lo he utilizado sirve es bueno pero tiene algunos problemas cuando necesito germinar dentro del medio de cultivo y les prometí que esta era corta eso es todo con respecto al medio de cultivo y a sus componentes no sé si tienen alguna duda en particular profe consulta usted dijo que había usado azúcar de mesa ¿cierto? azúcar normal ¿cómo logró que no se caramelizara en el autoclave? buena pregunta es que está está disuelta entonces no si tú por ejemplo no sé lo de haber el autoclavado es si mal no recuerdo no me acuerdo a qué temperatura parece que es como a ciento cincuenta debería acordarme ciento veintiuno por quince minutos sí sí ciento veintiuno por quince minutos o sea el proceso de autoclavado total dura como una hora porque uno tiene que esperar que el autoclave aumente la presión y la temperatura después dura quince minutos cuando efectivamente yo estoy aplicando los ciento veinte y la presión deseada y después vuelve a bajar entonces todo ese proceso dura más o menos una hora lo que pasa es que en ese rato no el azúcar está disuelta en el agua del medio cultivo entonces no se te va a caramelizar ¿cachai? es lo mismo cuando uno hace caramelo en la cocina tú le pones agua al azúcar y efectivamente el azúcar se carameliza cuando el agua ya se evaporó entonces claro si uno dejara que si ha pasado yo he visto que pasa si se deja autoclavar mucho mucho rato y el agua del medio cultivo se empieza a evaporar o y ahí ahí sí que se empieza a caramelizar y es un desastre pero pero en el proceso de autoclavado normal no tiene por qué caramelizarse de hecho las autoclaves tienen tienen dos funciones tienen la función de autoclavado y uno les pone dentro de la autoclave uno pone agua porque el agua el vapor de agua caliente eso es lo que es lo que esteriliza el material en el fondo tienen esa opción las autoclaves y también tiene una opción de secado o sea de que uno ponga uno ponga no sé material mojado y la autoclave lo seque y eso eso sí carameliza el medio cultivo porque se empieza a secar empieza a evaporarse el agua y ahí se carameliza no es la idea gracias profe quien más tiene alguna duda profe en el stock 1 salía cloruro de calcio sinólico que si cloruro de calcio se agrega lo que pasa es que el calcio tiende cuando está junto con el resto de los macronutrientes no me acuerdo con qué macronutriente específicamente precipita entonces yo recuerdo tener el calcio aparte ya solamente como como solo calcio en una en una botella aparte pero es parte de ese stock del stock de los macronutrientes hay algunos laboratorios que lo tienen junto con el resto y no les precipita o generalmente el calcio precipita cuando está mucho tiempo en un en el envase entonces si lo vas a tener ahí no sé un mes claro que va a precipitar y no te va a servir para nada pero si es algo que estás ocupando constantemente lo puedes tener junto y no pasa nada pero yo recuerdo tenerlo aparte también depende de qué forma de calcio utilices si utilices nitrato de calcio ese sí que precipita y tienes que tenerlo en un en un recipiente aparte pero es solo por eso agregas la misma concentración gracias ¿alguien tiene otra duda? ya si nadie tiene dudas en la sección de votaciones de de Ucampus está voy a ¿alguien?